Hola, buenas. Pues en este vídeo os voy a hacer la review sobre el nuevo Gopta. También hablaré sobre lo que ha salido nuevo en el evento y haré algunos de los combates para que veáis cómo son. A ver, primero vamos a empezar por el Gopta, que es algo que muchos estéis interesados. Lo tenemos aquí. El nuevo Gopta es un personaje de fuego, obviamente. Gopta es un personaje de armas de puño y de esta post tiene 2.994. Para que os hagáis una idea en cuanto al daño, la comparativa, si venimos aquí al de la minim. ¿Cuánto daño tenía la minim? Ya tiene 3.276, tiene 300 menos de ataque que la minim. Bueno, eso para empezar. En cuanto a stats. O sea, es más defensivo que ofensivo, ¿vale? El personaje. Luego, las skills. Tiene un single target. Menos mal, que también nos tiene un single target. Luego tiene un cambio de 2 naranjas a 2 azules. Que además aumenta el A8 de los Divine Protection durante un turno. El turno que lo tiramos, como esto lo hacen todos, prácticamente los que hacen esto. Y luego tiene un aumento de su daño crítico, un 15%. Que bueno, teniendo la minim, la habilidad esta de buffar el 100% de la probabilidad de crítico, pues va en sintonía a ella. Y luego aumenta el counter power en 10%. Que esta habilidad del counter, me supongo que el siguiente, el tercer personaje de fuego que salga, debería ser uno que aumentase la probabilidad de counter. Porque si no, esta habilidad no tiene mucho sentido cuando el counter sucede con un 2%, 5%, no sé cuánta probabilidad tiene el counter, pero es muy baja. Y luego, por último, cuando haces un combo de 6, con solo Divine Protection, baja a toda la guardia de todos los targets en 7% por el siguiente turno, y en 11 si lo tenemos a 3. Entonces, este personaje, ¿cuál es mi opinión de él? A ver, no está mal, pero más allá de tier A, no le voy a dar. O sea, estaría más o menos como el Veldora de Navidad que salió, el Veldora Mayordomo. Más o menos a ese nivel. Porque sí, tiene, o sea, para el grupo este, en concreto, estará bien. Pues me supongo que saldrá luego algo que aumente la probabilidad de counter, y tendrá mucha sinergia con el grupo, con la Milim, con el Remuru de fuego, pero no le veo más allá de eso. Entonces, A, y depende de qué personaje salga en el siguiente banner, pues igual sube como muchísimo la S, pero ni doble S ni triple S. Así que, en mi opinión es, no deberíais gastar vuestra gema por él, a no ser que seáis super fans de Gopta. Pero, una cosa tengo que decir, que si venimos aquí al menú, tenemos misiones nuevas, entre ellas tenemos un login de que nos dan 10 summons para él. Así que, voy a hacer estos summons, y luego seguimos hablando del resto de, de novedades. Que bueno, ya que estoy aquí en el menú de, en el menú de misiones, ya voy a hablar de esto, tenemos en el, en el operator battle tenemos de, misiones de, de completarlas con la, con la Shuna, que nos regalan. Así que, tenerla siempre, de cuarto, de quinto, aunque no la uséis. Yo, por ejemplo, la tengo ya de principal, la tengo al level 100, pero nos pide usarla una en cada, en cada uno de los 5 combates, y luego subirla al 7 y al 10. Esto, como, como siempre, sus skills, para conseguir 10 fragmentos de, de octagram. Y luego, en el expert 3 tenemos de, gastar 100 puntos de skill en un turno. Y esta, se puede hacer hasta, 30 veces. Que bueno, esta, esta es fácil de hacer. Lo único que si no la hacéis manual, dudo que la conseguirais hacer. Y, estos son 10 días, porque tenemos 3 combates por día ahora, en vez de 5. No sé porque han bajado de, 5 combates a 3, pero bueno. Vale, eso por un lado. Luego, ya que estoy aquí también, pues tenemos esto de aquí, que sería una, un bingo nuevo, con las challenge missions, que luego hablaré de ellas. Pero vamos, esto básicamente es lo que teníamos de la Luminous, que salió al principio del evento pasado, cuando acabamos la parte de, de los fragmentos. Pues, aparecía, pues la han dividido en 2. Y ya la apareció ahora. Y aquí podemos conseguir, pues, imagino que, 3 o 4 tickets más, me supongo. En total será 1 por, por cada una de estas. Y, deduzco que habrá una de normal, una de experto, y una de master. Mínimo, habrá 3. No sé si habrá alguna más, pero de beginner no hay. Así que, de, de, bueno, beginner están aquí incorporadas en el, en el 1. Así que, eso es otra cosa para hacer. Vale, vamos a hacer el, los summons, de Gauta. Ya he cogido antes el, vamos a ver si sale algo, de aquí. No tengo ninguna animación especial. Pero mínimo no hay un 4 estrellas. Debería. Vale, 4 estrellas, sí. Vale, de momento es 4 estrellas lo máximo que nos sale. Vale, aquí tenemos el 4 estrellas. Foujo, que es de fuego. Y me parece que ya va a ser hasta ahí. Nuestra suerte. Sí, el resto, puros 3 estrellas. No, otro 4 estrellas. Mira, otro de fuego. ¿Qué pasa? ¿Tiene más probabilidad de fuego? No, 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 bueno, mire los raters y son normales, ¿vale? No tiene nada especial el banner. Lo raro es que salgan 2 4 estrellas de fuego. Vale. Pues hasta ahí la parte de Gauta y de los summons. Ahora vamos a la parte del evento. De la cual primero voy a hablaros de la Predator Battle y la tienda del evento. Que han añadido cosas a la tienda del evento. Esto como sabéis, si no habéis comprado los de esta semana, compradlos. Porque son más escasos esta vez. Para subir las armas de la Shuna a tope. Y bueno, ¿qué han añadido? Han añadido todos los materiales de subir skills. Y ya está. Eso es lo que han añadido. Entonces, para subir las habilidades de la Shuna, recomiendo comprar estas. Porque si no, os va a costar. O vais a tener que gastar más en las de abajo del todo. Si yo, por ejemplo, las que tenía, tenía 3 o 4. Y me ha dado para subir una habilidad a nivel 4. Y para la otra no me daba. Y iba a tener que hacer de la menos dificultad para que me saliesen de estas. O de las suyas específicas para poderlas subir. Así que, comprad estas 10. Las subís. Y ya haciendo las dificultades más altas, podéis subirla con las otras. Pero vamos aquí, comprar como siempre estas, las primeras. Las arcoiris de todos los colores. Las compréis las primeras y luego ya gastéis en lo que queráis. Y bueno, semanales. También tenemos aquí de oro, que lo voy a comprar ya. Ya que estoy aquí. Semanal de oro y semanal... Bueno, están los lingotes estos. O sea, las piedras estas también que eran importantes. Me llevo esto. Pues para hacer mejoras hacen falta. Y bueno, eso de momento por el bazar. Vamos otra vez al evento, que voy a hacer la dificultad máxima ahora. Que esto, teniendo a las 3 combates al día. La gente que no lo guió en el reset justamente. Bueno, cuando lo metieron. Que en España era a las 3 de la mañana. Yo hice las 3 estas. Y ahora que son las 11 de la mañana, pues... Tengo 3 más para hacer. La gente que no, pues tendrá que esperar a la mañana. Para completar las... Es una de fuego. Cuando la tenga con el equipo de 5 estrellas. O si no puedo hacérmelo así. Por cualquier razón. Que no creo. También lo probaría. Pero en los 2 eventos anteriores. Con solamente el equipo... El personaje que nos regala el evento a level 100. Con su equipo a 5 estrellas. Podíamos hacerlo. Así que no deberíamos tener problemas en este. Aunque no se cura ni se bufa defensa. No sé. Ya veremos qué pasa. A ver qué dificultad tiene para hacerlos. Con ella sola. Y vamos a ver el combate normal. Con el equipo completo. El boss mete veneno. Así que usando la Shuna. Podemos prevenir ese veneno. De aquí seguimos sus habilidades. Es vulnerable al daño mágico. Reduce las habilidades naranjas. Que las tenemos que quitar rápido. No las queremos las naranjas. Reduce el gaucho. El daño las podéis usar. Porque el daño no lo reduce. Se sube la resistencia al crítico. En 50%. Pero como sabéis. La milim anula eso. Mete el veneno. Y se sube el daño. Conforme va pasando el combate. Y luego tiene una hoy. Así que para empezar. Vamos a ir. Con estos tres. Ya que nos las va a joder. Las naranjas. Vamos. El venimaru aquí. Lo reviento. Porque es vulnerable al daño mágico. El venimaru. Lo tengo al 84. Así que. Lo destruye. De verdes azules. Vale. Sí. Vamos a hacer eso. De verdes azules. Hoy la tengo en naranjas. O sea la tengo en amarillo. Me cuesta 30. O me mete 25. Pero es lo que hay. Este lo veo muchísimo más fácil. Que el evento anterior. O sea porque el boss pega. Pero no pega tanto. Como el anterior. Ni aguanta tanto. Ahora va a tirar el veneno. Si tuviese suficiente para tirarlo de la defensa contra el veneno. Lo tiraría. Pero no tengo. Pues no está subida. Pero bueno. No creo que haga falta tampoco. Aquí vamos a darle bien. Tiramos el proyector lo primero. Y luego tiramos esto. O tiramos el crítico. No tiene la resistencia al crítico aumentada. Así que voy a tirar esto primero. Esto debería dolerle mucho. O sea. Mira lo que pega el Benimaru. O sea. Lo ha reventado. Ahí se ha subido la resistencia al crítico. Pero. Ya lo podemos capturar si queremos. Bueno no he hecho. Había una misión de hacerlo gastando 100 en el mismo turno. De. DSP. Pero no lo ha hecho. Por hacerlo bien la primera vez. Como veis no es difícil. No es difícil. Y esta es la última dificultad. Y nos dais bastantes materiales. Probablemente. Se la pueda hacer la Shuna sola. Pero eso. Igual lo pruebo yo por mi cuenta. Y a ver en otro vídeo si funciona. Así que eso sería todo por el Predator Battle. Y luego por último en este vídeo tenemos. Las. Bueno esto voy a hablar sobre ellas solamente. Las. Challenge. Están aquí arriba. Como tienen la llama. La Mini me igual. Me he confundido. Las Challenge Missions. Las Challenge Quest. Que estas son las que tenemos en el bingo nuevo. Esto es como lo que teníamos en la Mini. Es la. En la Luminous. Entonces tenemos. Beginner. Normal y Experto. Luego lo que salía al Master. Dentro de Experto. Simplemente ir haciéndolas. Ir haciéndolas. Y. Vais completando el bingo. Y hasta que no lleguéis a Experto. No hay ninguna dificultad. Así que esto. Probablemente también. Hablé de ello en otro vídeo. Cuando ya haya llegado a las. A las chungas. Así que. Hasta aquí va a ser este vídeo. Si os ha sido útil el vídeo. Si os ha gustado. No olvidéis de darle a like al vídeo. Suscribiros al canal. Si queréis ver más vídeos de Slime y Seca de Memories. Y abajo en la descripción. Tendréis el resto de mis redes sociales. Mi Twitch. Mi Twitter. Mi Discord. Y mi Facebook. Así que. Hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.